Música Bueno, damos gracias a Dios Todopoderoso como siempre, sin Él nada somos, Gálatas 6.3 Quien crece en algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, se engaña, dice la palabra, ¿no? Bueno, esto es un tema, esto es un tema, nosotros hemos aquí, yo he estado aquí analizando el tema y debo decirlo, y esto lo digo con toda la humildad del mundo y a Dios sea todo honor y toda gloria, ¿verdad? Nosotros hemos tocado aquí infinidades de temas, ¿verdad? Mis queridos compañeros que me acompañan aquí, Sargento González, mi Capitán Peñuela, todos los que de alguna forma nos acompañan aquí, Balbuena que está reciente conmigo aquí también, camarógrafo por muchos años de mi comandante Chávez, quien por cierto va con el tema de hoy, lo que tú me dijiste esta mañana, Balbuena, querido camarógrafo, maestro, me dice, mi comandante Chávez me dijo a mí que esta cámara era un fusil, es así, es un fusil, es un fusil, es de la doctrina bolivariana. Ahora, debo decir esto con mucha humildad, nosotros tenemos, desde que asumimos la responsabilidad de estar aquí en un medio de comunicación y a mí en lo personal, repito, a Dios sea todo honor y toda gloria, asumir la trinchera desde el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano, estudiar a Chávez, estudiar desde que comencé el curso de brigadista y comencé a estudiar a Bolívar, a Zamora, a mi general Sucre, a mi maestro Simón Rodríguez y a contextualizar todo y analizar. Claro, Carlos Mar dice que no se trata de analizar y comprenderla, la historia, sino de transformarla, ah, pero una manera de transformarla puede hacerse desde estos espacios, la abalbuena. ¿Por qué? Porque la mayor de las fuerzas, como decía el Padre Libertador, es la opinión pública. Y desde aquí siempre hemos invitado a la reflexión de indagar, aprender a dudar. Nosotros hicimos pandemia del lucro con la industria farmacéutica que, en consonancia con la Organización Mundial del Comercio, dominan y envenenan a media humanidad. Y hemos dicho que Bill Gates es uno de los mayores financiistas de la Organización Mundial de la Salud actualmente con el tema de la pandemia. Nosotros, y no nos estamos negando que existe. Desde su comienzo, lo que hemos dicho aquí es que hay un trasfondo allí. Sobre todo porque jamás se da cuando, mire, cuando a mí ya en lo personal, por la experiencia que tengo, la poca experiencia que tengo, en los medios de comunicación, cuando a algo se le da mucha propaganda, querido Balbuena, a mí me despierta una alarma. Me despierta una alarma, pues. Pero repito, nosotros hemos discernido, puesto, traído a la discusión, a la mesa, distintos temas. ¿Es la guerra un negocio? El negocio de la guerra, que es un negocio. Un negocio implica dinero, por el tema económico. Que además es la guerra, es un fenómeno social desde la existencia del hombre. Desde que el hombre comenzó sus asentamientos, querido Balbuena, a asentarse en espacio, después que andaba de la vida nómada. Y entonces venían otros pueblos, producto, bueno, del clima, del frío, de mil cosas, a atacar a otros pueblos y a sembrarles su cultura. Y desde allí la humanidad ha vivido en una guerra constante. O sea, que es un fenómeno vital, sobre todo para el militar, el estudio de la guerra. De la guerra como un fenómeno social incluso. Y por el que nosotros seguimos estudiando con mucho. Hemos hecho el plan de la dominación del mundo, de la dominación de la élite, los planes oscuros, de la banca. Hemos hecho el tema de por qué sacaron a Trump y por qué eligen a John Biden con argumentos. Y hemos fijado una posición con argumentos siempre. Para el debate, para el despertar de la conciencia. No ha sido otra el objetivo desde TVFAN y desde esta trinchera, artillería bolivariana, sino el debate constante, el ver más allá siempre. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos estado, y hoy vamos a ver parte de eso también, con el tema de Ucrania. Y lo dijimos aquí, con mucha humildad, debo decirlo nuevamente. Yo estuve, a pesar de que, tengo un poquito de conocimiento de la historia, porque hice una maestría, no voy a decir que soy un historiador, una eminencia en historia, porque uno se vive preparando todos los días, pues. Pero incluso antes de hablar del tema de Ucrania, fueron cuatro días investigando, viendo, indagando, para poder hablar del tema de Ucrania. Y reforzamos con argumentos, como lo hace la compañera de RT y el programa ahí les va. Y parte de sus videos los pasamos aquí, porque ella demostró ciertamente todo el movimiento neonazi que hay en Ucrania, y cómo lo sembraron y cómo llegó eso ahí. Por aquí me enviaron un artículo, por cierto, de esos movimientos neonazi. Querido compañero, por aquí está. Vamos a buscarlo por aquí. Mira, aquí está, por ejemplo, eh. Rusia no está en guerra contra el pueblo ucraniano, sino con un pequeño grupo de individuos que desde el seno del poder estadounidense logró transformar a Ucrania, sin que los ucranianos lo percibieran. Que además ellos hablan del tema de la guerra cognitiva. Este grupo formado hace medio siglo, ya ha estado cometiendo una cantidad increíble de crímenes en Latinoamérica y en el Medio Oriente. Incluso a espaldas a los estadounidenses. Y aquí me dice el compañero, que es compañero de la maestría de historia, espero sus solicitudes para abordar su historia. Y uno debate, con argumento. Hablamos del tema aquí de los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra, todo el tema de la dominación de los recursos naturales, el transhumanismo, la dominación de la inteligencia artificial. Siempre vivimos abordando el tema histórico nuestro, de Bolívar, de Sucre y sus luchas, de Zamora y sus luchas. Pero hemos estado aquí, aportando nuestro grano de arena en la siembra de la conciencia y en la emancipación del ser humano. Porque una vez hicimos un programa aquí, que la miseria no tiene frontera, y vemos a los pueblos de África con el tema de los medios de comunicación como alma, y hablamos aquí de Bolívar y su concepción del periodismo, la artillería del pensamiento y todo lo que significa la prensa, ¿verdad? ¿Cuántos temas, Dios mío? Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Pero tenemos que cumplir, pero eso lo llevamos aquí en el alma. ¿Eh? El tema del humano. Y yo lo dije recientemente, nosotros estamos, Dios nos libre, de una tercera guerra mundial. Dios nos libre. Pero la humanidad está en peligro. Un gran estudioso de la guerra decía que las bombas de Nagasaki e Hiroshima se quedarían cortas, serían unos traqui-traqui. Como le decíamos nosotros en Navidad, aquellos pequeños, ¿ah? Explosivitos que, ¡pac! Traqui-traqui. No sé cómo le dicen por aquí. O a algunos le dicen fosforito, que es un poco más grande y explota un poco más duro. Bueno, comparado con las bombas de ahorita, sería un desastre, sería el fin de la humanidad. Y el comandante Chávez nos alertó sobre eso. El comandante Fidel Castro nos alertó sobre eso. Y más allá de la palabra de Dios, ¿vea? Que aunque sabemos que se va a cumplir. Y no la religión como el opio de los pueblos, que la usaron mucho así. Y no solamente para dominar y adormecer a los pueblos, sino incluso para masacrar a los pueblos, Valbuena. Aquí llegaron los españoles con una espada y una cruz, pues, y bautizando a la gente. ¿Cuánta historia, compañeros? ¿Cuántas cosas? Pero nos mueve una pasión, nos mueve un legado, que mañana, por cierto, mañana es 5 de marzo, se cumplen nueve años, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ah? 2013. Nueve años. De la siembra del gigante que fue el que despertó la historia. Fue él. Yo, por lo menos, en lo personal. Yo en lo personal. Yo en lo personal. ¿Por qué? Porque yo era mi guardia a mi casa. Y luego me mandan a hacer curso de brigadista, Valbuena. Y comienzo a estudiar. Me gradúo de abogado. Luego vengo, voy a estudiar, quiero estudiar una maestría en seguridad y defensa. Y cuando llego no había cupo, había una maestría en historia y ahí estoy. Por cuestiones de la vida, estudio historia militar. En nuestro querido IAS. Y luego voy a hacer una maestría en filosofía de la guerra. Para estudiar todo el fenómeno de la guerra. Con mucha humildad. Y uno no cesa de aprender. Pero ¿para qué? Con una finalidad. Para dar la batalla. Para aportar por donde vienen. Por eso es que yo decía que el tema de Ucrania. Querido compañero Valbuena. Hay que ver el tema económico. Hay que ver el tema racial. Hay que estudiar todas las aristas. Posible. El tema del mundo multipolar que están haciendo. Y que indudablemente van a ser. Porque ahí está China. Rusia. Y Rusia tiene grandes cantidades de reservas de oro. Y el dólar está decayendo. Y entonces hay una filosofía que se tiene en relaciones internacionales. Queridos compañeros. Que se llaman que los estados no tienen amigos. Si no intereses. Entonces uno ve como pueblos. Que fueron atacados por los Estados Unidos. O por los nazis. Ahora están apoyando a esos grupos. Y a veces obligan a otros pueblos a la guerra. Miren. Me están haciendo señas que vamos al corte. Pero. Yo quiero que pongamos este video. Antes de irnos al corte. Y nos vamos al corte. El video de los falsos positivos de los medios de comunicación. Porque sigo hablando de la importancia que reviste. Para poder cambiar la humanidad. Que todos los unamos. Que alcemos las voces. Como dijo la compañera de RT. Ah. Nosotros están silenciando. Yo necesito que todos levantemos las voces. Con argumentos. Con verdades. Estadísticas. Históricas. Científicas. Para defender lo humano. Que es lo que nos debemos ver. ¿Tienen el primer video? Rueden el primer video. Vamos a la pausa. Los últimos dos días estoy viendo a mis amigos de todo el mundo. Cambiando sus avatares en Instagram o Facebook. Por banderas ucranianas. Muchos de los que viven en Estados Unidos y Europa. Cayeron ante la retórica de los medios mainstream. Sin saber ni siquiera donde queda Ucrania. Pero también hubo algunos rusos que lo hicieron. Eso sí. La mayoría de ellos vive en el extranjero. Cuando empezó la guerra. Cambiaron sus avatares por palabras. Hoy me desperté sintiendo vergüenza. Decían. Es raro que esa misma gente no sintiera vergüenza los últimos ocho años. Mientras los niños, ancianos y mujeres morían en Donbass. Yo soy Serbia. Y sobreviví al bombardeo de la OTAN en el 1999. Pasé casi tres meses escondiéndome de las bombas temiendo por mi vida y la de mis seres queridos. Por eso soy la primera en decir que la guerra es todo lo que está mal en el mundo. Cualquier persona sana condenaría semejante acto de violencia. Pero, ¿de verdad pensáis que en la cúpula del Estado ruso están festejando por haber optado por la acción militar que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? No, amigos. Rusia ha sido paciente. Los últimos ocho años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban rusos en el país vecino. En paralelo, se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común. Destruyeron monumentos, símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso. Occidente lleva mucho tiempo intentando de todas las maneras provocar a Rusia para que ataque Ucrania. Llevan meses escribiendo sobre el ataque inminente. Ahí nació el pánico. Y no en Rusia, que rechazó una y otra vez las versiones malintencionadas. Creó pánico en Ucrania, que siguió bombardeando Donbass día tras día sintiéndose poderosa, pensando que la OTAN estaría cubriéndole la espalda. Y ahora su presidente dice que se sienten solos. Sorpresa. Sorpresa es que les sorprenda que Rusia reaccione. Años provocando a uno de los países más poderosos del mundo, desafiando los acuerdos alcanzados, rompiendo las promesas y ahora se sorprenden. La OTAN prometió no expandirse y lo hizo, sin tapujos. Y cada vez está más cerca de las fronteras rusas. Llegó el momento de decir basta. Y sí, duele. Rusia busca poner un freno a la OTAN y su soberbia imperial. Muchos de los que ahora gritan no a la guerra son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN, los que organizaron una revolución sangrienta en Kiev y los que armaron y siguen armando a Ucrania. Al final, parece que sí, que esta acción era inminente. Para algunos, inevitable. Como lo será que, después del último 24 de febrero, el balance de fuerzas en el mundo nunca será igual. Busquemos lo que ha de emancipar. Seguemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con álboros el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con álboros el sol maravilloso de la revolución. Ay, Dios mío, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la complejidad de la vida. Bueno, quiero saludar quienes nos ven por Instagram Live. Recuerden que estamos en vivo, ya está nuestro código QR. Ahí tenemos a El Campeoncito. Paracaidista. Saludo a mi coronel Amílcar. Saludo, paracaidista por siempre. ¿Eh? Paracaidista. Por Venezuela, por la patria, por la lucha, por el hombre. La patria es el hombre. Y ese ha sido, repito, el centro y el fin de este programa Artillería Bolivariana. Traer todos los temas necesarios. ¿Vean? Todos los temas necesarios. Sociedad distraída, sociedad dominada. Tenemos que discutir todos estos temas. Pero además sentirlo. Sentirlo. Es una preocupación constante el tema de la guerra en Ucrania. ¿Vean? Porque, bueno, incluso recientemente, ¿verdad? Porque uno está pendiente y sobre todo uno que tiene estas grandes responsabilidades, pues. Bueno, desde los Estados Unidos, creo que un senador, si no me equivoco. Bueno, declaraciones de que hay que asesinar, envenenar, envenenar, que los mismos rusos deben asesinar al presidente Putin, pues. Y lo han hecho aquí. Yo discutía con alguien ayer. Cuando digo discutir es hablar, pues. Porque esa persona tenía una visión de que era Rusia la que estaban matando a los ucranianos. Vean ustedes, pues. Y yo les digo, mira, compadre, ve. Nada más por el expediente negro que tiene la OTAN. Como brazo al mado de los Estados Unidos. Y no es que la OTAN implosionando desde ahorita. No, tiene años, como decía el artículo Balbuena. Pero tiene años. Y crean movimientos. No, no, no. Mire, Allen Dulles, en su libro, El arte de la inteligencia de Allen Dulles, el primer director de la CIA. Habían todos unos planes para frenar a Rusia. Hitler, que es satanizado. Ojo, no vayan a decir, mira, ahí está un comandante que es amante de Hitler o pro-Hitler. No. Yo lo digo, es como a veces obligan a la gente a la guerra. Hitler venía de la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, fue cartero allí. Participó, pues, en la Primera Guerra Mundial. Y luego del Tratado de Versailles, compañeros. Por eso es que hay que estudiar, como decía mi comandante Chávez. Que obligan todos los países vencedores a Alemania a pagar los costes de la guerra. Y aún así, bueno, pues no lo estoy diciendo yo, hay que verlo. Alemania comenzó a levantarse, económicamente hablando. La historia la escriben los vencedores. Hay otra historia, la verdadera. Ojo, no estoy aquí aplaudiendo las acciones, ni es cuestión de análisis el tema de Hitler. Solo que hay que estudiar todo a profundidad. Es lo que estoy señalando. Pero prácticamente casi que obligan a Hitler a ir a la guerra, compañeros. Hay videos, hay documentales, investiguemos. Donde incluso Hitler, vean ustedes esto, y está reseñado históricamente. Mete preso a uno de los Rockefeller. Y luego Hitler, luego Hitler, en este caso Alemania, que había sido, bueno, llevado a que cubriera todos los costes de la guerra. Y había tenido pérdida de territorio. Y luego todas las amenazas internas que comienzan, que uno no conoce. Bueno, comienza a tratar de recuperar los territorios perdidos, que es cuando invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Y en esa oportunidad incluso, a pesar de que habían ideologías diferentes entre Rusia y Estados Unidos, se unen para la guerra y frenar el avance de Hitler. Pero, no es tema para el día de hoy. Lo que estoy diciendo es que si no estudiamos y no nos preparamos, a veces condenamos como el compañero que yo me encontré. Le dije, bueno, compañero, analiza el tema de la OTAN, la historia. Y le puse un solo ejemplo, Balbuena. Le puse el tema de Libia. Con Gaddafi. Que se quedaron con las reservas de Libia. Eso lo explique bien, pero de una manera espectacular y pedagógica a mi comandante Chávez. Se quedan con las reservas. Y la OTAN invade y montan un falso positivo además, como decía la compañera en el video anterior que vimos, con la Plaza Verde de Trípoli. Para justificar su ataque. Pero hoy, en la actualidad, queridos compañeros, Libia está sucumbida en la anarquía y la miseria. Hasta con la trata de negros esclavos en Libia. Pero nadie habla de eso. Libia no existe ya para los medios de comunicación, pues. Hablando de los medios de comunicación. ¿Y dónde están los medios de comunicación? Recientemente siguen los ataques en Siria. ¿Y dónde están los medios de comunicación? ¿Será esto un plan de la élite? Pueden surgir mil interrogantes. Lo que siempre tratamos de hacer aquí es traer los temas y que la gente investigue, indague y que nos acostumbremos siempre a discutir, a la dialéctica, con argumentos, al debate constante. Diría el método dialéctico, tesis, antitesis para producir síntesis. ¿Eh? Los medios de comunicación. Decía Balbuena, mi comandante Chávez me dijo, tú tienes un fusil, cuando habló de una cámara. ¡Un fusil! Más poderoso que un fusil. Un medio de comunicación. Y RT, que yo veo todo, ojo, yo veo todo. Yo cuando me siento a analizar, veo las opiniones de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y desde el punto de vista histórico, con estadística, busco, investigo. Y luego, bueno, como todo ser humano que tenemos capacidad analítica, doy mi punto de vista. Y no significa que esa sea la verdad, pero doy mi punto de vista, pero con argumentos, sí. Con argumentos. Y RT, que fue un canal, perdón, un canal diseñado para contrarrestar la matriz mediática del gran poder hegemónico en los medios de comunicación de Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Porque eso es RT. Yo lo visualicé desde hace mucho tiempo. Yo decía, RT, tremendo canal de televisión. Para contrarrestar la mentira. Y mi comandante Chávez, que también tenía la misma visión bolivariana de Bolívar cuando crea el correo Lorinoco. Surge la idea de TV Fan. Surge la idea de Telesur. Y gracias a Dios, a eso, nos hemos mantenido de pie. Porque si no, ¿qué pasó con la batalla de los puentes, por ejemplo? Que recientemente celebramos tres años, ¿no? De la batalla de los puentes. Si no es por Telesur, dicen que nosotros fuimos que quemamos los camiones y que todo eso. Y aquí al concierto que hicieron allá y ahí se robaron el dinero. De ahí al papel que jugamos los medios. Entonces, miren lo que pasa con RT. Ponga el video. El bloqueo en cableras y redes contra RT y ahí les va sigue avanzando. Y aunque estén viendo este video sin problemas, el tema igual es de su interés. ¿Por qué? Porque el bloqueo podría llegar pronto a sus países también y mejor que no los agarre de improviso. O tal vez tengan amigos, familiares o colegas en lugares donde cada día es más difícil encontrar enfoques diferentes. A continuación, les contamos cómo seguir viendo ahí les va. Incluso donde lo bloquearon. Primero de todo, quiero aclarar algo importante. Jamás se nos habría ocurrido hacer un video sobre temas relativos a redes sociales en medio de una guerra. Pero tuvimos que hacerlo por la censura a medios, entre ellos el nuestro. Justo cuando la gente más necesita conocer puntos de vista diferentes y confrontar informaciones. Si nos veían por alguna red social en particular y esta es bloqueada, la opción más sencilla es buscarnos en otra. Ahí les va tiene perfiles en YouTube, Facebook e Instagram. Además, también están mis cuentas personales en Twitter y Telegram, que dedico exclusivamente a asuntos noticiosos. En Telegram hemos creado un grupo de respaldo a nuestros videos. Todos los enlaces se los dejaremos en el comentario abajo. También subimos nuestros videos a nuestra página web, ahilesva.info. Además, RT en español tiene perfiles en redes sociales como Fcontacted, donde transmite su señal en vivo 24 horas, al igual que hace en su página web. Las aplicaciones para celular en Google Play y Apple Store, si las tenían instaladas, seguirán funcionando. Pero si no las tienen, ya no las podrán descargar ni en Google Play ni en Apple Store. Pero tenemos un enlace a la descarga directa que les vamos a compartir, también aquí abajo. También nos pueden encontrar en la plataforma de alojamiento de videos Odyssey. Si nos seguían por televisión en Latinoamérica y ahora no tienen señal, es porque algunos satélites nos sacan del aire. Tranquilos que ya nos hemos mudado a un satélite ruso y lo único que hay que hacer es reconfigurar los parámetros. Les dejamos todos los enlaces y todas las informaciones que hemos mencionado al pie de este video. ¿Qué pasa si bloquean los perfiles de ahí les va o RT, como de hecho ya está ocurriendo en varios países? Pues en ese caso, si ninguna de las opciones anteriores funciona o no les convence, la solución que queda se llama VPN. Una red privada virtual o VPN hace que un computador o celular pueda acceder a Internet como si, en lugar de una red global y de múltiple acceso, se tratara de una red local y de acceso limitado. En el caso que nos ocupa, las VPN permiten que Internet piense que un dispositivo electrónico que opera en un determinado país en realidad está operando desde otro. Por ejemplo, si usted intenta acceder a nuestro canal en YouTube desde España, le dirá que no puede ver los videos de ahí les va porque allí están bloqueados. Sin embargo, si recurre a una VPN y la configura para que, por ejemplo, su dispositivo acceda a Internet como si lo estuviera haciendo desde México, Venezuela o cualquier nación que no nos haya censurado, YouTube creerá que realmente está conectado desde allí y podrá ver nuestros videos, como siempre ha hecho, como si no existiera bloqueo en su país. Suena todo un poco a cosas de frizz de la informática o hackers expertos, ¿no? Sin embargo, nada que ver. En primer lugar, no es ni muy difícil, ni caro, ni mucho menos ilegal. De hecho, es relativamente fácil, hay muchas opciones gratuitas y su uso es muy habitual en todo el mundo. Se estima que uno de cada tres internautas ha recurrido alguna vez a una red VPN. Las hay para todos los gustos, tanto para PC como para celular. Personalmente, yo uso Siphon en mi celular. Otros miembros de ahí les va, como Mirko, recurren al servicio VPN de ProtonMile. Insisto, si se manejan mínimamente con tecnología, es un rápido vistazo en Internet sobre el tema y verán que es como instalarse una app. Incluso hay navegadores como Opera con extensiones opcionales de tipo VPN. Si no saben casi nada de computadoras o celulares, seguro conocen gente que sí. Pregúntenles. Y si saben mucho el tema, no duden en dejar sus consejos en los comentarios. Quienes nos conocen bien saben que los meses pasados nos esforzamos en analizar y entender lo que venía sucediendo y, sobre todo, en hacer todo lo posible para evitar que escalara. Quienes nos están conociendo ahora pueden comprobarlo en nuestra cobertura actual y también pasada, al menos donde los dejen hacerlo. No existe ninguna razón objetiva para bloquearnos y eso lo saben no solo ustedes, sino especialmente lo saben a la perfección quienes tomaron esa decisión. Por eso insistimos en que no dejen de sumarse a nuestras redes, de vernos por donde los dejen, de compartir nuestros videos como puedan, de escribirnos, de comentarnos, de alentarnos, de criticarnos. Claro que sí. Nunca hemos considerado que seamos los dueños de la verdad, pero desde que nació este proyecto, nuestro esfuerzo siempre ha sido lograr ser una parte importante de ella. ...con nuestros libros, con nuestra historia, con nuestras verdades, con libros, con argumentos históricos, académicos, científicos, estadísticos, de la historia. Es así como se debate. Y no solamente veo los programas de ella, para tomar notas y luego investigar. Es así, pues fue la pedagogía que yo aprendí de mi comandante Chávez fue esa más buena. Me sentaba a verlos a los presidentes, tomaba notas, iba a buscar las recomendaciones que hacía mi comandante Chávez, que siempre recomendaba libros, recomendaba artículos, por ejemplo, los artículos de un grano de maíz que los guardé y todos los conservé, todos, y que me han servido incluso para este programa. Y en la calle donde estoy, debate, a conferencia, donde me invitan, ahí estoy yo. Convertido, en lo que mi comandante Chávez llamó un brigadista, un divulgador, ¿se acuerdan? Los cursos de brigadistas, mi querido sargento, sargento Flores, sargento González, los cursos de brigadista, y ahí hablamos del nuevo Estado venezolano, hablamos de energía y petróleo, hablamos de ética y moral, hablamos de seguridad y defensa, eran unidades curriculares que se vieron allí para convertirnos en unos multiplicadores de esos valores sociales. Y comenzar el problema formativo para dar la batalla necesaria con conciencia, y no que pase aquello que mi comandante Chávez una vez hecho el cuento de aquella muchacha que iba marchando contra la ley de educación. Entonces, porque usted, bueno, que no me gusta el artículo 79, ¿y qué dice? No sé, y eran 50 artículos, y ella estaba marchando contra el artículo 79 que no le gustaba a Valbuena. Y la ley tenía 50 artículos, es marchar por marchar, pues. Y yo sé que mucha gente lo hace de manera inocente. Yo he llegado a mi pueblito, allá donde yo vivo, en los valles de Tucutunemo, un asentamiento campesino, Valbuena. Y mucha gente está clara, a pesar de que vivimos en un campo, pero mucha gente, ¿no? Asosado por los medios de comunicación, que además manipulan, y todos esos temas los desplegamos aquí, como tema de análisis. Pero, como dice la compañera, ¿no? De ahí les va. Yo también digo lo mismo, no somos los dueños de la verdad. Vamos a investigar, vamos a indagar, vamos a debatir, vamos a discutir, con el objetivo de que no nos dominen, ¿saben? De que no nos manipulen, de que hay que incentivar al estudio, a la lectura, constante, a lo humano. Por eso desplegamos aquí el tema del transhumanismo y el tema de la dominación a través de esto. Ah, tenemos que dar la batalla porque ahí está. Si RT no se hubiese blindado con el tema de las redes sociales, del Telegram, de otros mecanismos, porque sabemos y a la final van a buscar dominar todo esto, que se publique y que no se publica, hacia ese objetivo van. Aquí lo hicimos una vez, ¿ves? al tema de quién domina las redes, de quién es, y va a salir una ley pronto, la están cocinando para decir qué se publica y qué no se publica, y ¡pum! bloquean lo que ellos quieren. Por eso la compañera hablaba del tema de seamos divulgadores, alcemos siempre nuestra voz en contra de la guerra. Porque pareciera, como dicen algunos analistas, que estos señores imperialistas pretenden llevarnos a la hecatumbe, al fin de la humanidad. Destruir la humanidad porque sería una locura que Dios nos ampare. Reflexionen. Reflexionen. Yo sé que en Estados Unidos nos ven. Porque nosotros también hacemos estudios, hemos aprendido a estudiar, pues, y seguimos aprendiendo. Hemos aprendido a estudiar. Y en las estadísticas nuestras fue usted, mi capitán, la que las hizo, ¿verdad? ¿Por dónde nos ven más? Por el streaming, por YouTube. Y uno de los países por donde más nos ven es Colombia y de segundo está Estados Unidos. Son los que más visitas nos hacen, ¿no? Por el canal de YouTube. ¿Ves? Entonces, la reflexión, la reflexión, porque al final las élites nos distraen, ¿saben? y ponen a medio mundo a pelear. Y millones de muertos. Y a la final, entonces, para yo después, bueno, organizar el mundo, vamos a restaurar los países, ¿eh? Y los millones de muertos. Ahí está el pueblo de Donbass. Vean el documental. Nosotros lo tenemos, el documental. Vamos a programarlo. El documental de Donbass para que vean los niños pidiendo el cese a la guerra y no desde ahorita. Y no desde ahorita. Leo rápidamente nuestras redes sociales por Instagram. Lemos Vilela, ¿no? Betancur, Manuel876992, Estefani Colmenare, Fabiola, Fabi de los Ángeles, perdón, Fabi, perdóname, Fabi, leí mal aquí tu nombre. Fabi de los Ángeles. Y Renelli, ¿no? Relleni, Relleni, perdón, Relleni. Dios mío, ¿ah? Ya me estoy poniendo viejo, ¿ah, Valuela? Vamos a una pausa y regresamos con más de artillería bolivariana. Te canto que cantando no se quita. Por aquí me escribe el compañero me escribe el compañero Lisandro Díaz desde Cagua, ¿no? Y me pone aquí al final del mensaje. No olvidemos que en Colombia existen siete bases militares gringas y ahí están tocando muy bien el tema de la OTAN que han especulado por integrarse. ¿Eso sonó? Sí, claro que sí. Eso es correcto, valido compañero. Y eso no significa un peligro para nosotros. Por supuesto que representa un peligro. Conociendo a los Estados Unidos, lo dijo mi comandante, lo dijo mi general Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la guerra a plagiar la América de miseria en nombre de la libertad. ¿Vale? Pero es la locura, pues, es la locura imperial. Es la locura imperial. Bueno, desde aquí nosotros seguiremos dando la batalla comunicacional. Miren, yo quiero hoy ¿no? regalar un hermoso video, regalar un hermoso video. Déjame ver si está por aquí el video. Regalarlo, regalarlo a nuestros queridos televidentes. Es una hermosura. Espero que todos los disfruten. ¿No? Por aquí está. Vamos a subirle un poquito de volumen para ver, bajarle por aquí. Por aquí está el hermoso video que le vamos a regalar a todos nuestros televidentes. que disfrútenlo. Mira, es este, ¿ve? Y si los muertos hablan después de muertos, no puedo verte triste, se llama esa canción. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. ¿No? ¿Has escuchado, Balbuena? Balbuena la ha escuchado. Bueno, esa canción, Balbuena, se la vamos a regalar a nuestros televidentes en instrumental. Es una belleza. El muchacho está con la guitarra y la muchacha con el violín. Entonces, por intérvalos de tiempo, en un momento canta la guitarra y en un momento canta el violín. Pero esta hermosa pieza, ¿no? Interpretada por estos dos jóvenes de manera, es una hermosura. Yo quise hoy traerlo y regalarlo a todos los televidentes de artillería bolivariana y de TVFAN. Disfrútenlo, hermosísimo, un regalo, feliz fin de semana. Nos vemos aquí el lunes y seguiremos debatiendo los temas que ocupen a la nación para seguir despejando la incógnita del hombre en libertad. venceremos. Venceremos. y seguiremos. Y seguiremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!